Carlos Feltón González, presidente municipal de Mazatlán, dijo que la construcción del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, anunciado por el Secretario de Gobernación en su visita a este municipio, representa una distinción especial para la ciudad, pues sin lugar a dudas estos proyectos siguen consolidando a Mazatlán en materia de seguridad. Bueno, son muy buenas noticias, es el hecho de que vamos a tener una central de inteligencia que va a estar operando temas de seguridad y esto nos va a dar un reforzamiento en la seguridad en Mazatlán. Podemos estar mucho más tranquilos de que si a la fecha los logros en seguridad han motivado a que el turismo venga a manos llenas, a que actualmente la demanda esté arriba de la oferta de los cuartos, de que se estén construyendo ya siete hoteles, de que ocho más estén en puerta por venir y si a esto le agregamos a que el gobierno federal toma la decisión de construir un Centro de Fusión de Inteligencia en Mazatlán. Esto nos da la tranquilidad y el reforzamiento que necesitamos para seguir consolidando a Mazatlán como un destino seguro y como un destino eminentemente turístico. Respecto al llamado de las compañías constructoras locales sobre aperturar más oportunidades laborales por parte de los gobiernos, señaló para que todas las empresas que ganen o que participen en un concurso estén registradas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Este es un compromiso que también hemos hecho, que está en la ley, pero que algunos municipios no respetan y que a veces con toda razón la Cámara Mexicana se queja de que las obras recaen en empresas que no están soportadas por la Cámara. Entonces, en Mazatlán estamos cumpliendo, tenemos una muy buena relación, de hecho te menciono obras icónicas que se están haciendo como la Alberco Olímpica, esa la está haciendo una empresa local del arquitecto Kel Galván. El arquitecto, el ingeniero, perdón, Ramiro Burgueño acaba de ganar una obra que licitó gobierno del Estado que es la remodelación, la segunda etapa de la remodelación de la zona dorada. Entonces, esto te da información de que efectivamente nosotros estamos cumpliendo con las constructoras locales y que para Mazatlán es mucho mejor que las constructoras que participan en la obra pública nuestra sean mazatlecas. Al cuestionársele sobre las observaciones de los regidores Esperanza Cazúa y Humberto Becerra sobre el asunto de las luminarias, dijo que ese tema ya está agotado y será el Congreso del Estado el que defina si se ejecuta o no, por lo que pide a los regidores sigan trabajando en pro de los mazatlecos. Muy, muy agotado, inclusive hasta con algunas acciones que realizaron, demeritaron mucho la discusión con algunos temas como la cartita al Vaticano. Yo creo que eso vino a demeritar mucho la discusión y yo creo que ya debemos de transitar otros temas importantes para Mazatlán.